El miedo, el miedo a perder es nuestra mayor auto-censura. El silencio es una sensación engañosa de seguridad, en la que caemos por temor a la hostilidad de los demás. Pero hoy no me voy a callar, voy a hablar del cobarde que crece en la violencia del sarcasmo y del valiente que practica el respeto hacia todo ser humano. Cobarde, el que confunde inteligencia con daño, el que se ahoga ahogando, el que se crece por estar a una mujer pegando. Valiente, el que defiende la unidad, aquel que cambia la intolerancia por la flexibilidad, el que abraza su espejo con aceptación y verdad. Libre, el que ejerce su derecho para amar a quien quiere amar. Libre, el que aún siendo oprimido decide gritar, ya, no más. Libre, libre, libre es el que elige ser un cobarde, que levanta muros, un valiente que construye puentes.